15 artistas invitados provenientes de 12 países fueron los encargados de llenar de ideas y creatividad a los más de 2.000 asistentes a la séptima edición del Festival Internacional de Diseño en Costa Rica. Aquí se convierte como en una esponjita, ¿verdad? Donde el conocimiento se absorbe y uno dice, puña madre, uno puede llegar a hacer bastante tuanis y le pone bastante y llega a un nivel profesional alto. Venimos de Nicaragua, nosotros somos diseñadoras y pues la tercera vez y súper bien, nos gustó bastante como que las personas que trajeron este año, fue bastante de diseño que me gustó un montón. Diseñadores, creativos y artistas visuales se dieron cita durante tres días para desarrollar sus aportes en el diseño industrial, el cine, la fotografía, la publicidad, así como los olores y las artes visuales. El FIT se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes e influyentes del continente y para los organizadores es un espacio donde la comunidad creativa regional interactúa, lo que permite el desarrollo de nuevos negocios y emprendimientos. Todos los años es un aprendizaje constante. Siempre pensamos que es como más mecánico, pero no. Siempre aparece un cosa en el último momento. A ver, el primero siempre es el primero. Puedo decir que todavía no lo supongo. Pero todos los años siempre es un constante aprendizaje. Entre los invitados de este año destacaron la banda de rock panameña Señor El Loop, la noruega Cecil Tula, quien dedica su vida a demostrar que el olor también es una forma de comunicación. Y el chileno Steven Kerstellan, quien desarrolla proyectos para el Instituto de Diseño de Interacciones de Copenhagen en Dinamarca. Para mí es un orgullo y un placer venir desde Copenhagen, desde Escandinavia a volver a Latinoamérica, poder aportar, poder conectar con la gente. Así que, bueno, puras cosas positivas y me voy lleno de energía. El cierre de este año estuvo a cargo de SNASC, una agencia de diseño sueca que mostraron cómo obtener reconocimiento internacional por crear ideas no convencionales en el diseño, branding y filmografía.